Música Unos 3 minutos después yo creo y ni modo de sentar tan otro Que terrible la situación pero pues bueno Señores y hermanos que tal como se encuentra el día de hoy Así es así es señores estamos en un nuevo video Y nada más y nada menos que clásico tapatío femenino Una chula el día de hoy señores porque vean nada más y nada menos Que como nos recibió la directiva reglándonos una banderita Que a mi la verdad eso además es súper súper chido Porque aparte de que se hace color en el estadio Pues está muy interesante ¿no? Vengo con varias personitas señores Ellos ya están agarrando asiento porque el día de hoy pues se ve Se ve bastante bastante gente Esperemos no se va a llenar obviamente Pero pues mínimo la zona que nos delimitan si se va a llenar ¿no? Vamos a presentarse a los señores Vamos a que empiece este desmadre Y la verdad es que estoy muy dimensionado Porque señores el día de hoy ganan las chicas Watchen, watchen, watchen nada más eh La banderita ahora sí para armar el desmadre Señores y hermanos vean nada más y nada menos Salen los equipos a la cancha Bueno el día de hoy me acompaña nada más y nada menos que El perraime Nada más y nada menos que Mi único amigo Rosinegro El único que... ¿El chelo que dijo? El chelo no cuenta Se ve eso de cabrón A ver el día de hoy con este güey Vamos a apostar Y ustedes van a ser testigos La pelada del perro Si gana el Atlas El día de los lunes vamos al fin Entonces si el Atlas gana Yo le voy a pagar a él Y si Chivas gana Él me va a pagar a mí Sencillo Obviamente lo que queremos es que No haya rencores Todo queda en la cancha Todo en la cancha Él me la pela Pero pues obviamente Ya me lo doy pues Vamos a estar tranquilos Señor Cacafox Tell me Tell me ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Tiene confianza? Tengo confianza 2-0 2-0 Así Así aunque ellas vayan arriba De uñas 2-0 Mexicanos al grito de guerra El acero Cántale perro Cántale perro Cantando perro Vamos Dale, dale, dale Viene, viene, viene Ahí Hombre Ahí está Háblele que quiere irme al cine Que Jimmy me falle Ay, mi Jimmy Chessy Station La mejor portera del equipo mexicano De la cuadra La mejor portera de la cuadra Mi amor Guana, Gaby Paz Miren, señores Que Chivas no hemos llegado mucho La neta ha llegado más el año Pero mire Ya la sintió Ya sintió pagar Ya la sintió Ya la sintió Ya sintió pagar Y dice Nacho Perro Bien, ahí nomás señores Vamos bien El juego pues está interesante hasta el momento Pero obviamente hace falta que nosotros ataquemos muchísimo más Ahí está Tania Pégale Tania Ahí es Ahí es ¡Vámonos! ¡Mano! 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 Pero aquí es que en el bar Todos le regalan en el bar También viene una de pizarrón Aquí se acercan los Nachos Y no hay Nachos Todavía Y ahora el único bueno que les puedo decir Hasta el momento Desde que Chivas ya está llegando un poquito más No mames Una llegada Ay güey No mames Un verguero No, sí hemos llegado una o dos veces más A ver, ahorita hemos llegado más veces nosotros Que ustedes No mames Me gusta la verga Bueno, este güey obviamente no Le va al atras Obviamente no sabe fútbol, ¿verdad? Pero bueno señores El chiste es que ahorita la cosa va un poquito mejor Estoy emocionado Pero Este combo todavía no es de mí Ni de él Vamos Empates El chiste es que no quede así El chiste es que el combo se vaya a un lugar ¿No? ¿Te parece? Exactamente ¿Qué es eso? Hombre No, no, no Pero buena, buena Pues bueno señores Termina el primer tiempo Las jugadoras se van Por eso ahora sí que A cambiarse y descansar un poco Y por nosotros A ver Lo que pasó A ver señores y hermanos Ya estamos aquí de medio tiempo Y vean Aquí tengo la personalidad Tito Fox Ya conocida Ya vista ahorita en el video Y el señor Pucho Diego Señor Pucho Diego me está reclamando Que porque dieron banderas Ya las vieron Y acá el señor pues No alcanzó porque llegó tarde A ver Llegó tarde Pero ¿Cómo vio el juego? Pues está muy reguido Una jugada y una jugada Le va muy convencido Pero más a favor de Chivas Está llegando mal Chivas Y está llegando mal Chivas ¿Cuánto crees que va a estar quedando en segundo tiempo? Uno cero Uno cero ¿Usted? Pues ya le pregunta Señor Pero cuéntame ¿Cómo la vista? Yo sé que usted no me va a decir lo mismo No pues igual O sea Si bien Ha sido un poco muy entretenido De medio campo Muy rústico Muy Muy invitado Ha habido Pocas ocasiones de peligro De ambos conjuntos Pero yo me he sido manteniendo Dos o cero Muy bien señores Pues bueno vamos a ver Si nos encontramos alguna bebidita O algo Porque Pues está interesante Y aún queda un tiempo más Jim Bomatic Ya por último Nomás dígame usted ¿Cómo vio el juego? ¿Le ha gustado? Sí Está interesante O sea Pero que no se puede evitar ¿Cuándo voy a vivir? Aquí el señor anda Pues quiere evitar Quiere apoyar a su equipo Lo malo es que No déjate de eso No puedes evitar Así como en otros eventos Porque todos se escuchan Y cualquier S Cualquier S O como se llama S En plural En singular Bueno esa madre No debe de hacerlo Son siempre buenos Le ha gustado Venimos Venimos Ahí está Ahí es Ahí no Este era el momento De que Pues ganara mi combo En el cine Pero pues No mames Se está reteniendo Ese combo del cine Así es Ahí 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 es Págalá No mames Mi combo del cine No me carajo No me duele No, 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 no Le pagaste esa morra Para que no salga el combo Ah Bueno, no Los coxines Señores Ya lo vieron Una Que no creo que se vuelve a repetir Y no la metieron Ahora sí que ya Increíble Pero Mínimo Estamos llegando Está Espérale Ay, ay, ay ¡Vámonos! ¡Ey! 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 Escuchen, escuchen, ¿eh? ¡Ey! 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 Señor, ¿ahora sí ya empezó el juego, ahora sí? No, ya empecé desde hace rato, o sea, yo no sé el partido ahorita, pero bueno Pero ya inició Ya inició Ya inició Que a todos nos gusta, ¿eh? ¡Ay, perro! ¡Ay! Bueno, ahorita Ahorita remontamos, perro, ¿eh? ¡Dos mío! Señores, pues ya lo vieron, la verdad es que Fue un tirazo Si no un tirazo, la verdad, una como tijera, ¿no? Sí Pero Permítanme decirles el truco de esto Vamos, minuto 28 No, no tengo la verdad No, no hay tiempo No, no hay tiempo, muy bueno Este compito cree que ya aquí quedó todo Pero bueno, nada Aún hay tiempo, minuto 28 Se veamos bien Vamos, ya no termina Ya no termina ¡Perro! ¡Dos perros! ¡Dos perros! Lo bueno que esto nada más equivale a un solo combo Eh, dos minutitos después o tres, no sé Terrible, ¿eh? Unos tres minutos después yo creo Y ni modo de se ensartan otros Qué terrible la situación, pero pues bueno ¿Verdad que? Así están las cosas El mendigo Kakaime ¿Cuántos minutos fueron como tres, no? Cuatro imperial, güey Le voy a decir lo mismo Aún hecho Unos treinta y uno Tenemos como catorce minutos Para lo que agregue Para lo que agregue Hay chance Y hay esperanza todavía Viene, viene, viene No, 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 no Dale, dale, dale Ahí está el primero, mi Jimmy Que no me quiere ir así Ahí está Ahí está ¡Evan! ¡Evan! ¡Hombre! Para el otro lado Señores, se acaba el juego Y pues por desgracia Les valemos rosquilla Ni modo Perdí el combo Pero bueno, estos detalles Ahorita los checamos Bueno, señores y hermanos Ni modo Oficialmente perdí con este güey Con el combo Ni modo Así pasan las cosas Lo bueno es que el siete de marzo Lo voy a responder Vamos a coger Y el siete de marzo Es cena Ahí tres uno Es más, les voy a decir algo Desde el partido pasó Me sigue debiendo una cena todavía El carro Pero bueno, señores Está bien Lo iremos bien Lo iremos lo echando el día de hoy Pues ya Termino el juego Estuvo, pues bien ¿Verdad? Sí, estuvo bien Estuvo bien Y digo Obviamente para mí Qué lástima que perdimos Este güey Pues bien, ¿no? Pues vamos a ir al cine Ahora sí Y señores, pues bueno Me despido de ustedes Si les gustó este video Recuerden darle a like Y suscribirse a este canal Porque, pues bueno El domingo aquí Los vamos a ver obviamente Y también el día de mañana Les voy a traer a ustedes Un video muy especial Vamos a andar Recorriendo este estadio Pero este ya lo verán mañana Vamos por aquí Estuvimos atentos Muchísimas gracias señores Y bueno, ya lo saben Como siempre Como siempre Como siempre Arriba la riva Arriba la chida Así que su puta madre Arriba la chida Arriba la chida